Esta semana, autoridades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días anunciaron la donación de 10 millones de dólares a un refugio para personas sin hogar, con los cuales se construirían viviendas temporales que ayuden a estas personas a reponerse de la difícil situación en la que ellos se encuentran o por la que están pasando, al no tener un lugar donde dormir. Janelle Fluckiger, directora de este centro, dijo en una entrevista con Telemundo Utah que está muy agradecida con la Iglesia por esta donación. Recalcó que siempre han trabajado en conjunto con sus miembros, desde la creación del refugio y en esta ocasión con esta gigantesca aportación, cientos de personas tendrán la oportunidad de mejorar sus vidas y recibir un impulso para salir adelante.